Y de verdad es un caos en este momento el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Lo llevaron en caravanes y hasta su hotel Para recibir a un cantante, un rapero chileno denominado el Jordan B. Estamos en un joseo Instalado en la cima, no tengo tiempo pa' los giles los meo Las baby se mojan todas cuando aterrizan los monopé Suena prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ando con los caracoles, cambiando rossos, olores Activo a los menores, voy a hacer que lame y lo llore Lo voy a taparlo en flores Tengo De remuniciones, papá, que tú no te amores, brr Dejo malaya, malaya los he Andamos enfermos, rápido y hasta el coce Tu puta se pela en el party, no la pesque Yo estoy en el Bentley, gente está el paté Como los anormales No entro pa' acá, pa' acá jodan metales Importante algún logí que me repale Porque los voy a hacer cagar, va a estar dosis si tú mares Pura escombia exclusiva Llegamos a los paris, me tiran la alfombra roja Y en ningún lado hacemos fila No le gusta el tequila Y prendo con mi pistola Y que usted bebe tranquila Los noches les estoy jogueando en pesco La tengo tomando whisky con refresco Ustedes saben su sudad y tartita del momento Están escuchando el duro, alias el cemento No me ronquen porque no dan cara Ustedes de ninguno se compara Con la lección más cara Los menores desean más cara Y se chantan los guantes Respeten que ya no somos los mismos de antes Ahora somos delincuentes y cantantes Flight de calle Perú Elegante El único cantante que tiene a la mami Berriando los maleateos El big boceo de los patos feos Ustedes saben cómo es que yo los veo los míos Ustedes no dan No me hablen así Que acá en las torres Obran pistola El cabrón chico le llanto el enfadí Ustedes no dan No me hablen así Que acá en las torres Obran pistola El cabrón chico le llanto el enfadí Suena prrrr el tambor Con el caracol le cambio el rollo de color Y suena prrrr el tambor Con el caracol le cambio el rollo de color Y suena prrrr el tambor Con el caracol le cambio el rollo de color Y suena prrrr el tambor Con el caracol le cambio el rollo de color Ya, no sabes lo que pasa y quieres emplear suerte Hago puramente metido en robo frecuente Vente, vente pa' borrarte los dientes Su foto con pistola pa' la tele me divierte O sea hipo, lo que pasa, saca tu gata Se pone coqueta, to'a la clove está modifica Y el sabor pa' los parias de cala Hago po' hipo, lo que pasa, saca tu gata Me he pegado una mamá, to'a la clove está modifica Y el sabor pa' los parias de cala Hagamos los tres, gente, arma la balacera Me enrobo con cualquiera, no andamos con la pera Con pura diplo los meos y el trampeo era Robando pa' la oriente, usted no ha salido pa' afuera Na, hasta duele perdí el miedo a la cámara La bomba pa' tu caja y la cara de estapa Con el destorni forzando un par de chapas Te toco no habitao, te me echa prendas cara Paja o na, lo miro como fuma, pelotajo a la cana Yo me enrojo y natao' si salen papas Pa' na, me hombo por el balcón o ventanal De mejorcito vida ilegal Voza hipo, lo que pasa pa' acá, tu gata se pone coqueta Con tu to'a la lorpe, está modifica' y entramos pa' los parias de cala Voza hipo, lo que pasa pa' acá, tu gata se pone coqueta Con tu to'a la lorpe, está modifica' y entramos al parias de cala Lirando de la poli, gata vente, te hago mi shorty Pa' acá no jubai story, pa' acá ya o' estamos tomando unos honey Tranquiqueando con mi cori, pa' acá más jubai story, pa' acá ya o' estamos tomando unos honey Tranquiqueando con mi cori, pa' acá más jubai la monija, la monija Zapo, listo pa' la taco, ando con mi compa esta noche bien bellasco Como anti-healer, también anti-paco Flacamo' de la mesa esta noche con la Gucci y los pacos Los perfumes opacos, pa' acá corrales Pa' acá los giles no dan, no llegan, no van tan aquean Desde encuentro en una van con mis panas en breto, mamos elan Porque andamos de la mata, hijo de la gran maraca En el ancoliando pa' de gata, putas de las patas Y estás en un ratatata, parte pa' no hay que poner la bata Lirando de la poli, gata vente, te hago mi shorty Pa' acá no jubai story, pa' acá ya o' estamos tomando unos honey Tranquiqueando con mi cori, pa' acá más jubai la monija, la pata Lirando de la poli, gata vente, te hago mi shorty Pa' acá no jubai story, pa' acá ya o' estamos tomando unos honey Y estás quicando con mi cori, pa' acá más jubai la monija, la guanta hasta la foria Apushaba recta a los chibetea hasta los cocos Quieren llegarle pero yo los veo flojos Le manchamos la pared, toda de rojo No se maren, que todo es rojo Vamos a género Ricky, 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 la guaneta caleta en el cinturón La López da en el cajulio, le gusta mi corte porque yo le me doy a gordo Vamos a género Ricky, Ricky, la guaneta caleta en el cinturón La López da en el cajulio, le gusta mi corte porque yo le me doy a gordo Estamos llegando pa'l bloque, tomando unos E2P Giles tienen envidia en su garaje, los noteles, los míos bajen la dosis Hasta que choque los tuyos, los ojos malos y goberan con la gobe Y andan de la ropa, estos hijos de la P Contando plata y los giles tirando pelas Tu perraje trapa pelas Nena, tengo de más embajas, malas herenas Tu garaje me pela Divierta a mi hermano que está cumpliendo con nena Está donando la sirena Bajemos pa' mi zona que los tambores suenan Pa' que ganas el amor de los riqui, riqui, ricon La cuarenta caleta en el cinturón La López da en el cajulio, le gusta mi corte porque yo le me doy a gordo Riqui, riqui, ricon La cuarenta caleta en el cinturón La López da en el cajulio, le gusta mi corte porque yo le me doy a gordo Está ahí nomadera o no? O seguimos? Maldita, está ahí pa' rica De gustar las clopetas o las mitan Todo el Rigi y mucho giles imitan Sabe tu amiguita pa' miñero el pa'lita Ropa cara, vida cara, no me mire muy brígido a la cara Que tengo un pelo choclo y sin máscara A la troca por el cash 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 y la gola la 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 Todas las carlas las dico van solteradas Se me pegan por el brillo de mi bling 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 Estuve sola a la troca por el cash 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 y la gola la 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 El nico, la combi es Dolce, lo aro Versace, anda con el combo y off lo manate, la recojo fuera en la disco, en la negro mate, mientras el ex la vendió, la perdió y de pasa llevo su barrilogí Es que to' la miran y yo la como, fugamo' al party escuchando yo, mo' ya quede vacilar, ya no quede más retroceso Y todo, déjale caer, este bebé está ahí en ferry, baby deja ese perro, que es la disco puro que te hace tierra, anda erre, porque la puerta usted se la cerra, uno le da el combo completo pa' andar conmigo, que rey Fuma weed y se emborralla, pero es buena muchacho, ay en rica, esa guacha soltera si no desvalla, porque Toda la carla a la disco van soltera, se me pegan por el brillo de mi bling bling bling, se sube sola a la troca por el cash 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 y la gola la 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 Toda la carla a la disco van soltera, se me pegan por el brillo de mi bling bling bling, se sube sola a la troca por el cash 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 y la gola la 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 Y yo que te vi solita, puesta pa' mi bellaquita Mamacita que rica tú estás, vamos a leer una noche loca Y yo que te vi solita, puesta pa' mi bellaquita Mamacita que rica tú estás, vamos a leer una noche loca Ponte en cuatro uñas que esta noche va a gritar maqueta Le quité la ropa a prata y su lente a casal Fue pa'l cirujano a ponerse culipisto Corropeo con las pistolas y las choridosas Es una locaria bellaquita Que no le cae sola, siempre anda con todas sus amiguitas Pa'l viaje tengo un M y un pase rosita Anda con el carro así que hoy se te quita Lo verdadero que hacer como el father soy un rocker Mami tú me chingas como posta Está ya entera rica la bota Y alguien se marea en la disco, tengo un par cegesina toque tosta Mamacita de la ropa yo sé que tú eres una loca Se luce con las amigas y yo abogada Luce con toda la tropa que este camino deja saltante Y al perro que se jetone la glote con exnecione O le llanto la logo en la boca Mientras te subes la troca sé que te gusta mi flow torrente Mmm le gustan delincuente no antichoro traficante Que sea ambiguiamente o que tenga vida de cantante Y sabe que aquí le amo a este gormeuca Por como se lo hago a Forlexita Mi perfume sabe a teor y a mí me gusta Que le di tu corte y la que soporte Chiquitita porte como mi porte Mucho gusto me ven en todo el patrón del norte Y este modelo no voy a ti y te rompe Yo sé que esto no es normal Magi porque nada es igual Si tú supieras que era solo contigo Dejé el punto, me alejé de mi amigo No estoy pa'l juego de ti ni de nadie Yo nací solo y muero solo en la calle No hay mujer que a mí me robe la calma Pero de una mala mujer ninguno se salva Salgo bonito, me pego una cicala Puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me porto mal La pasamo' de maldito Mujeres y más mujeres Si quiero la galleta, chico Salgo a la disco esta noche me porto mal Puta que me veo rico Salgo bonito, me pego una cicala Puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me porto mal La pasamo' de maldito Mujeres y más mujeres Si quiero la galleta, chico Salgo a la disco esta noche me porto mal Puta que me veo rico A mí me gusta tu culito y a ti te gusta que cante Yo soy piola pero mi compa es cante Salgo en el descapotable pa' que la gente hable bastante Ahora estoy soltero, te voy a soltar el carro, hago lo que quiero Tengo más guachetra y más modelos No sabía que ponerme pa' salir y me puse más bueno 707 707 Salgo bonita, me pego una cicala Puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me porto mal La pasamo' de maldito Mujeres y más mujeres Si quiero la galleta, chico Salgo a la disco esta noche me porto mal Puta que me veo rico Salgo bonito, me pego una cicala Puta que me veo rico Vamos pa' la disco esta noche me parto mal Nos pasamos de malditos Mujeres y más mujeres Si quiero la galleta, chico Salgo a la disco esta noche me parto mal Puta que me veo rico Si me pongo pa' ti Te juro que te voy a llevar a las nubes Voy a ser el amor de tu vida Y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti Bebecita, yo estoy puesto pa' que de ti me enchule Las canas son pa' quitarla No pa' que se acumule ¿Por qué te daño pa' ponerle la cuarenta a la garota? Y es que tu cuerpito me sube la nota Me llevo a las nubes más que hasta la otra No importa si te toques, lo hago en mi mascota Estos sonrisas a mí me matan No pa' la tele porque rescatan Vamos a hacerlo encima de mi plata Pa' olvidarme de las demás gatas Que es que está distinta Será tu pinta, tu foto te pinta Mami, tú estás linda Mi tía más grises de colores, lo pinta Una chica como tú y yo la bella tinta Si me pongo pa' ti Te juro que te voy a llevar a las nubes Voy a ser el amor de tu vida Y tú vas a ser el amor que nunca tuve Si me pongo pa' ti Bebecita, yo estoy puesto pa' que de ti me enchule Las ganas son pa' quitarla No pa' que se acumule Tú me llamas cuando quieres janguear Tú me llamas cuando quieres bailar Tú me llamas pa' estar Y hacer como si nada esto pasara Por eso sigue báilame Hasta mañana y no te olvides que siempre fui yo El que corrió detrás de ti Venta y sedúceme Que aún no es tarde pa' recoger lo que se nos cayó Así que ya no seas fría, bebé Y dime qué hacer Yo no sé qué hacer Pa' que vuelvas a ser mí Tú me llamas cuando quieres janguear Tú me llamas para bellaquear Y yo te quiero robar Dame la seña pa' volver a empezar Yo no sabía lo que quería Yo era dejarte mi cama vacía Y tú olvidaste que yo te quería De verdad Ven, demonía Si te morías Por quedarte aquí a milagos to' tu vida Y me decías que tú podías Y yo podía Ser el único en el mundo Con las ganas de ir contigo hasta la gloria Pero quemaste tu memoria Y te fumaste nuestra historia Dicen que sola tú te llevas la victoria Pero el amor no se trata de una victoria Tú me afrontaste y no me olvidas Que te olvides porque eso no va a pasar Y lo lamento, no quiero estar en tu vida Si no soy algo especial Que te moleste, que hice que ya no te importa A mí me parece normal Pero si quieres dime bebé Ya dime qué hacer Yo no sé qué hacer Pa' que vuelvas a ser mi fashion Mi fashion girl Tú me llamas cuando quieres hanguear Tú me llamas para bellaquear Y yo te quiero robar Dame la seña pa' volver a empezar Y yo no sabía lo que quería Y ahora dejaste mi cama vacía Tú olvidaste que yo te quería De verdad Báilame Despacio, báilame Baby, como si fuera hasta la última vez El último perreo contigo Hasta rompe la pared de mi habitación Qué rico lo hacíamos en el balcón Toda la noche mientras tú me prendía ese vlog Y ahora tú lo haces como otro cabrón Shorty, qué difícil estar sin ti Pero no te voy a buscar Porque solo me da daño a mí Y esto me duele mucho más que a ti Y esto me duele mucho más que a ti No, 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 no Ven de memoria Si te voy a dejar Dime qué haces Pa' que vuelvas a ser mi fashion Mi fashion girl Ya, ya, ya Pa' todas las pelanitas Es la tengo Pelixana, Pelixogli Pelixana, Pelixogli Pelixana, Pelixogli Poco como Pelixana, Pelixogli A Pelixana, Pelixogli Vente, quítate la ropi Ya es lógica que tenía Me lo pajo por el copi Las combis son tan finas, nena Pa' que tú lo notes Yo quiero que estás loco Y cuando tú escuches el puti Danga Pa' que las cadenas son tan largas Se cree exclusiva y se ha pelado Con toda la ganga Se va con quien quiera, tú loco Me da pena, ella está en el after party Hueca la hija a la hija Y este real es peladita Está en mi jefe loco, mi compita Le llega a los parties Y nadie la invita Ambo, hija, tú Si se nota la carita Y que hay Yo le pregunto Mami, reservamos, está junto Deja la pregunta, pregunto No es que pregunto Dale, yo lo llamo Y me le llevo a la diega Pelixana, Pelixogli ¿Qué? Pelixana, Pelixogli Pelixana, Pelixogli ¿Cómo? Pelixana, Pelixogli Pelixana, Pelixogli Le gusta el poseso, tío Un tucco en la cartera y en la mano un Ramazotti Después de la disco nos tomamos whisky a la rock Y no me suba a la historia, solo mueve mejeto Tito, ando con el Benjabro Haciéndote mafilla pa' la calle y pa'l tito Tu gato es Pelixana, por eso se me peló Estamos cerrando la boca pa'l que el dama la tiro Ah, me gusté con el diaciel Que a su bolsa la joto con los de cien Ne, tú sabes que andamos, tú todo es Ne, que hasta si tocas las viajes bien Ne, pa' que mueve al hotel, checa En la discoteca ¿Y qué? ¿Qué quiere, quiere que le meta? En la discoteca Mueve al hotel, checa ¿Y qué? ¿Qué quiere, quiere que le meta? Ah, Pelixana, Pelixogli ¿Qué? Pelixana, Pelixogli Ah, Pelixana, Pelixogli ¿Cómo? Pelixana, Pelixogli Oye, IHZ del Yaciel El Peja Blu, si me lo nota Oye, lo estamos robando a todas las Pelixogli Pelixaneando, con Pelixogli Pelixaneando Fado a esa pelaita Vejito en la golita Ya, ya, ya Prr, prr, prr Ya tú sabes quiénes somos más Este el Fer, mo Dale, chica, ven pa' acá Tenemos la pistola en caleta Puyo que le canales en la cuentia Pero lo japea no está a juzgata Les hemos ratatá Y ven pa' acá Tenemos la pistola en caleta Puyo que le canales en la cuentia Pero lo japea no está a juzgata Les hemos ratatá Dale color Si te embola y te bajío el tambor Activo con mi roedor Ando de menor Dándole manteca Mientras tu guacha menea lo te checa Toma elena y si ustedes son hueta No la rebuscamos arriba de una jipeta Y si te pillamos te quitamos la queta Mina y tu mina te inquieta Quieres que le meta y le meta presión Te traje tu bolsón Vete de color pa' que shinguemos cabrón Tú Me gusta esa actitud Cómo lo vende a tú Hoy día bajamos pa'l club A poca luz Vendete un pitito Que le ando bonito Mira el bocillito Vos hay que pa' acá le andamos nítido Vendete un pitito Que le ando bonito Mira el bocillito Vos hay que pa' acá le andamos nítido A la farandulera le gusta el peliculón Se pasa con los títeres siempre la tienen on De la nueva escucha a Raúl De la vieja escucha a Don Le gusta beber extra y crackú o vulgón Los nenes le gustan las nenas Una vida esa que está bien buena De día tiene jebo, de noche tiene jeba Una bellaquita después que se eleva Le gustan las nenas, le gustan los nenes Una cumechocho, una tragapernes Hombre o mujer sin cojones le tiene Dice que dice que es lo mismo después que se viene Le gustan los nenes, nenes, nena Una vida esa que está bien buena Le gusta la nena, nena, nene Dice que es lo mismo después que se viene No vendo no me pongo una pista de perreo Porque la culeo Como se lo hago esa perra ya perdí el conteo Le gustan las nenes y macho ya te pone cacho Le gustan malditos que andes metidos en el meneo Que fai donde es el merengue dengue Baila perreo, salsa y tambien merengue Blanc, 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 nieves Aquí llego tu duende Tengo unos colores y par de chelas pa' gente peure Chamaquita, cinturita, chiquitita Se pesa con la mici, pa' la rete son panita Mamacita yo se lo que usted esconde Tengo casa en el venta, le contigo una la contigo Tengo y a darle gualas como ven Sin cojones me tiene si no ven Aunque no se ve pa' entrar a la Mercedes Ven a ti te gusta la película Y como que lo soy de moviemen Ese culo tiene peso como mis bolsillos Que están sobrepeso y yo estoy el tiempo de tratar como un saborezo Recítalo, quiero forever, te confieso Que nadie te va a dar como que el nene Travieso le gusta a mi pasta perna Y cuando le dejo encima mi ADN Es que ella es mía, mala mía, luna, viernes, a los weekendes Como yo nadie le ha dado Yo voy a ser quien se lo estrene Mami, todas las prestos en el bus de Vanador PM Dice, le gustan los nenes, le gustan las nenas Una una pide, esa que está bien buena Desde día tiene jebo, de noche tiene jebo Una bella guita, después que se le va Le gustan las nenas, le gustan los nenes Una come yoya, una traga perna Hombre o mujer, de cinco cojones le tiene Dice, dice que es lo mismo después que se viene Le gustan los nenes, la nena Dame en el pillo la cadena Me ve con otras emotivas En vez de hacerme escenas, no le espinas Tengo luego, después me voy a grabar un tema Si te gustan los problemas, soy tu problemático Pa' logir el automático Este se culo es mi librita Tengo ready lapis No se llama nati, pero quiero un buena nati Ella no es Shappie Pero me la llevo de paridito gratis Ese culo parece jugarte un macerati Después del pari unos pollos que está aquí Luego están los nenes, nenes, nena Brena, una vida esa que está buena Me gustan las nenas, nena, nene, nene Dice que es lo mismo después que se viene Endo, Endo, Secret Family King Sabah, Sianez, ¿qué? Dice, dice King Sabah es la casa Y que pasa Que la gente corta, no solo somos cortes Los ninjas, los Yelty Gang Grimmol No me pongan más pistas de perreo Dímelo Grimmol Las voy a hacer pejeure Las voy a hacer la pejeure Lo duro en el perreo, no se me confundan Fiche tu mano Tu amor pa' mí nunca fue verdad Me dejáis como loco, no te voy a mentir Yo te disto y me quedé sin nao Ahora otro toto voy a partir ¿Y por qué, mami, yo? Si tú sabías que estaba pa' ti Si te llevaba como a mi globo Pero no me gustas que ya me fui ¿Y por qué, mami, yo? Si usted sabe que te iba pa' ti Te llevaba como a mi globo Pero no me gustas que ya me fui Porque ya me fui Y me fui con el viento Lásima voy subiendo, hombre Pa' la ropa mío me voy conociendo Pero por ti ya nada es que siento Quiero los millones, no quiero el sufrimiento De pensarte si, mami, lo mío era aparte Sabes que como este menos nadie la parte Y yo ya no quiero buscarte Ahora, mami, le doy llamarte ¿Y por qué, mami, yo? Si tú sabías que estaba pa' ti Si te llevaba como a mi globo Pero no me gustas que ya me fui ¿Y por qué, mami, yo? Si usted sabe que te iba pa' ti Te llevaba como a mi globo Pero no me gustas que ya me fui Disfrutando momentos Que solo en recorto quedan recortando Cuando tú y yo hacíamos lo que era Perdiendo mi tiempo Que si no lo quiera Pero voy subiendo la cima Me espera Que me llegó la fama Pero no te tengo en mi cama Si sabías que era el único que te prendía Ven, llama Ahora que me extrañas me llama Pero la herida que te sanea a mí no me sana Y yo, oh, 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 oh Mami, aún no me sana Y yo, oh, 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 oh Mami, tú te esperas en mi cama ¿Y por qué, mami, yo? Si tú sabías que estaba pa' ti Y si te llevaba como a mi globo Pero no me gustas que ya me fui Ey ¿Y por qué, mami, yo? Si tú sabías que estaba pa' ti Si ya estamos como a mi globo No me gustas porque ya me fui Bebé Bebé No ha pasado tanto tiempo Desde nuestra última vez ¿Dónde están los tiempos de antes? Y puede ser Que no meterte me haga mal Ya debería darme igual Pero, bebé Tú me mientes, pero eres bellata Vente, mami Que eres mi primera Deja, se lo quiera Que ya tú sabes, no lo invito a cualquiera Bebé Pégate Vámonos pa' la pared Ven a tu manera Quiero no tenerte, mami, me desespera Bebé Tú sabes que ya llevo tiempo siendo tu fan Tienes par de bobos y como yo no te dan Yo te miraba fijo y tú sabías el plan Bebecita, dártelo hasta la van Y ahora que te extraño, ¿cuándo me quiero darte? Aunque tenga mi corazón en que sientas parte Poniéndote en cuatro horas, una hora de arte Estoy bebiendo hasta morir pa' no salir a buscarte Y ya no sé ni qué horas son Pero hay cosas que no te he dicho Te extraño a mi corazón y mi bicho Deja, bebé a tu capricha Tú me mientes, pero eres bellata Vente, mami Que eres mi primera Que vas a lo que era Que ya tú sabes, no le meto a cualquiera Bebé Pégate Vámonos pa' la pared Ven a tu manera Quiero no tenerte, mami, me desespera Y ahora andamos rayas de buena falla Le habla de amor y no le interesa Se siente más segura y se anda guaya Y rompe corazones por naturaleza Yo que ando buscando un macho de buena falla Uno como tú me vuela la cabeza Dime si estás puesto pa' esta muchacha Matemos la gana hoy en la pieza Matemos la gana que estoy sin miedo Si tú te atreves yo también me atrevo Veinticuatro horas en la cama sin relevo Si me da la verde por ti me la juego Me gustan tus ojos y tu rubio pelo Y a mí lo que me mata es tu sonrisa Que dices que empiezo besándote el cuello Tan por medio de aquí tú solo me avisas Mami, oye Me gustaría verte sin ropa en la intimidad Dime tú qué dices En un cuarto matándonos los dos sin piedad Sano tus cicatrices Quiero saber si tú me harías Todas las cositas que tú me decías No sabes las poses que te pondrías Menos de una noche te hago Tú ya me traes loca desde hace tiempo Cada que te escucho me enamora tu acento A ti te huelamos pero también violento No me mires así que en el pido me envuelvo Hablemos claro hoy como son las cosas El cola te lo reparo y no con rosas Sé que te gusta que te hable en clave Que te la haga rápido y te descensoe Matemos la gana que estoy sin miedo Si tú te atreves yo también me atrevo Veinticuatro horas en la cama sin relevo Si me da la verde por ti me la juego Me gustan tus ojos y tus rubios pelos Y a mí lo que me mata es tu sonrisa ¿Qué dices? Si empiezo besándote el cuello Tampoco de aquí tú solo me avisas Y ahora andamos rayas de buena falla Lejala de amor y no le interesa Se siente más segura y se anda guaya Y rompe corazones por naturaleza Yo que ando buscando un macho de buena falla Y uno como tú me vuelve a la cabeza Dime si estás puesto pa' esta muchacha Batemos la gana que voy a la pieza Y vos De aquí no seas sino un beso Y vos Entonces vacilemos el proceso Estar computando me hace sentir un hombre satisfecho Y contigo quiero hacer todas las cosas que con ninguna mujer yo he hecho No me puedo dormir Sabiendo que estás así al lado derecho Mami que bien estaré en el espejo que está instalado en el techo Y yo te quiero pa' mí y no te quiero pa' más nadie La letra chica del amor, el detalle Me rompieron el corazón y tuve siete años de mala suerte Porfa no me falles Vámonos pa' la Europa Y no es pa' andar metiendo manos Es pa' llevarla en la mano Mi chanchita, mi princesa, mi loca Una vuelta por Milano Pa' que veáis cómo cambiaron las cosas Vámonos pa' la Europa Y no es pa' andar metiendo manos Es pa' llevarla en la mano Mi chanchita, mi princesa, mi loca Una vuelta por Milano Pa' que veáis cómo cambiaron las cosas A ver, hermano mío, ¿cómo te dan el amor? De la maraca Todo me parecía mal hasta que conocí a mi flaca Con usted quiero gastar la plata Y si alguno me la jotea suena el placa, placa Contigo quiero gastar en el mall Hacerle rico el amor No quiere cosas caras, solo que le den el valor Usted me tiene caliente como un te pura rol No te saco la cabeza ni comparase este amor Compá, esa loquita a mí me gusta Me tiene pensando brígido y eso me asusta Diosito, cuídamela mucho, mucho Porque no quiero que se me vaya nunca 707 Vámonos pa' la Europa Y no es pa' andar metiendo manos Pa' llevarla de la mano Mi chanchita, mi princesa, mi loca Una vuelta por Milano Pa' que veáis cómo cambiaron las cosas Vámonos pa' la Europa Y no es pa' andar metiendo manos Pa' llevarla de la mano Mi chanchita, mi princesa, mi loca Una vuelta por Milano Pa' que veáis cómo cambiaron las cosas Hola, comunícame lo que te pasa De la perra se siente que no hay un hogar en esta casa Estás distante Mami, ¿qué pasa? Ya ni te he visto Solo dejas visto en el WhatsApp Y eso me atrasa Mami, me atrasa El no poder separarte de mi vida Arquita me cansa Pero habla Comunícame lo que te pasa Pero si ya no, déjame en suelo Y por favor, avanza Quiero decir que ya te superé Pero es que no puedo Pero más que lo intento Escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé Pero es que me cuesta Pero más que tal En olor que me des una respuesta No es José que a mí me motiven La relación se fue en un escribe Mi mente me dice que la única vez que se siente Viene cuando escribe Yo moré que en sentí memoria Pero sigo esperanza Estoy solo con la cuenta al día ¿Por qué no te puse a te espiar? Ahora me toca vaciar botella Mirando la estrella Comiéndome a otra que no tiene tu cara Y tampoco es más bella Ya no hay nada que me llene Con tanto de veinte y de cienes Nada se siente como cuando te vienes Me toca normalizar mi estado mental Y aguantar que el dolor me queme Quiero decir que ya te superé Pero es que no puedo Pero más que lo intento Escucho un carro y te recuerdo de nuevo Quiero decir que ya te superé Pero es que me cuesta Mami, dime dónde tú estás Dime si fuma, si quieres prender Si pa' la América quieres viajar Si te llamas no le respondas a él Que eres mía completa Del pulo a la teta Si quieres te opero completa Te enamoras, esa es la meta Tu pelo que combina con la lopeta Yo sé que tú me usas, tú desabusas Cuando arriba mío te quitas la blusa Recuerdo la habitación Cuando te dicen condones Solo disfrutas sentir esa tensión No te me hagas la malota Porque aquí hermano, hermano Y cuando tú me miras Cuando te pongo en cuatro telemativas Entre las posiciones hasta agresivas Y de repente nos vamos Que aquí la pasamos mejor Ella me llama pa' que lea cada rato Por el molesto sea a las doce te respeto suavecito Toma el culo y me pongo maquillaco Eso puto no está maravillosa Si tú quieres volver Esta noche voy a darte como es Hasta abajo sin freno pa' mi bebé Mógelo pa' mi mamita Uy, está muy rica Qué rica que esta mamita Ni una como usted Me gusta cómo combina el oro con primera clase Qué clase que tiene, fina como mismo es La primera cita no se suelta Por si no sabe y te prendo como nadie te prende Y si siento lo que tú también sientes Tu amiga a tuerte envidia La veo soy serpiente Porque te ven bonita Brillando y con desplantes Y pa' que no te espantes Siempre tengo una glope abajo el volante Problema esto como los tiempos de antes Lo necesito maremay pa' amarrarte Mándalo y pa' volver a buscarte Me acuerdo en la habitación Cuando te des incóndones Solo disfrutes sentir esa tensión No te me hagas la malota Porque aquí el malo, el malo soy yo Y cuando tú me miras Cuando te pongo en cuatro telemativas Tengo en la posición negativa, agresiva Y de adelante nos vamos que aquí la pasamos Bien arrebatá Ella me tristeja Quiere que es la hueá Que le va a acosarte ma' No se va a negar Bien arrebatá Ella me tristeja Quiere que es la hueá Que le va a acosarte ma' No se va a negar Oui, pa' que te relajes El pantalón lo baje Eso bajo le dice el rebaje Pa' la playa los pasajes Vámonos a la vida No prepare el equipaje Buscaba una como tú Tan rica como usted Te vuelves loca Cuando tú mueves por la TV, bebé Dime si conmigo tú te atreves Que yo corone en breve Y qué fight Dime si tú andas por ahí Te buscas hasta por Skype Porque juntos combinamos Tú de cuchillo ferragamo Agarradito de la mano Traje bote de patilla Volan bote recorriendo mía Deja ese elogio puro que te humilla Vente conmigo que yo te respeto Y conmigo brilla Y es que pa' gustarte yo tengo la táctica Tengo la vintage y la nave galáctica Tranquila que en la calle está hasta la full plástica Ella se vino conmigo porque fanática Vámonos en un viaje Quítate el traje Que a tu cuerpo quiera hacerlo un homenaje Mamá dora un bote subele al voltaje Pa' fuera son los pasajes con los giles y yo me pongo mal a la clase Dime si estás puesta pa' mí Pa' hacértelo y coberte completa Morena que tú tienes la receta Contigo yo quiero hacerme milloneta No sé si te acuerdas La primera vez que yo te lo metí por allá en Talca Pa' que no nos vieras me pasé por la ventana de tu Taitá Morena cachetona Me tomo una clona Solo pa' verte me la tiro pa' tu zona Pa' ponértelo en el carro y dejarte en coma Al polluelo que tenía en tu mente lo borré con una coma Dime si estás puesta pa' mí y te paso a buscar En la nave que me acabe de llorear Me robé el cine completo la película Solo pa' usted mi dama Y si un loji se pinta las patas Tengo una nuez guardada pa' romperle la cara Si alguien te toca mi loca lo hago cagar Lo voy a aplastar con mi ficha me gané esa nalgota Y la lota si que pite lo que quieras que hoy vamos a gastar Después te voy a cantar pero primero te voy a tapizar De Gucci Vamos a ver una película Si no quieres papá te pito sushi Mi cuchi cuchi Tú es dile fuchi fuchi Que ahora mira toda esa pussy Viene a arrebatar Ella me testea Quiere que la vea que le haga cosas de mal No se va a negar Viene a arrebatar Ella me testea Ella quiere que la vea que le haga cosas de mal No se va a negar Ven perrea conchetumare Que cuando va el kitira hay un desmadre Tú sabes cómo es esto Solo verso perfecto Pa' que tú te sueltes porque entiendes el dialecto Ando con Josepe, zapatillas Giuseppe Que tu gato es el duro sin Pepe Vámonos al garete Que yo sé que a ti te gusta el fuete Y mucho más como este hombre le mete Puerto Rico y Chile Vente tú que yo me vine El gallo del callejón El que viste en el cine Tengo el flow pa' to' estos giles Tu estatura de desfiles Y el que esté guapo pa' que se tire Viene a arrebatar Ella me testea Quiere que la vea que le haga cosas de mal No se va a negar No se va a negar Viene a arrebatar Ella me testea Quiere que la vea que le haga cosas de mal No se va a negar Nadie como tú Se la roba por las redes Cuando subes una foto Yo quiero darte más de una vez Si te sabes el sistema ya tú sabes cómo es Mi morena galletona Culona en su historia Y me menciona Pa' que la busque por la zona En la Mercedes Blanc Loquita me impresiona Mi mente la distorsiona Sé que lo nuestro funciona Se lo meto ahí Como la que está me hace volar Ella me llama pa' que la hallar Yo la pase a buscar Sé que no te olvido cuando te lo hacía Escuchándolo rotar Y como un rotario Te hacía gritar Cada vez me pedía Maima Me pedía Maima Yo abogaba el chamaquito Ey, ey Hey, hey Hey, Hey Rue Dar Quieres Alda más tempa Cyan Jimmy Dímelo André Pre André Pre Hola Pre André Pre Dímelo Tachu N6 42 On The Beach Indy Careco Este es el ritmo A la cama, en el bar y la perra Pocino, ella sabe que lo juro le sube Salgo pa' la calle, mami, ando dentro tú Anocho y yo tú de dónde y abusa De que me gustas tú, y ni apagar la luz Quiero comerte en el culo chocolate Como Majibú, jugo pa' la calle, mami, ando dentro tú Anocho y yo tú de dónde y abusa De que me gustas tú, y ni apagar la luz Quiero comerte en el culo chocolate Como Majibú, vengo para el pariseo, mami Se cortó la luz, sabes que anocho y yo tú de dónde y abusa De que me gustas tú, estás muy puestos pa' strong tú Quiero tener suceso contigo, tú puedes bajar botella blue Siempre saco con la semi, también ando con la azul Ando de los tiempos de la D-Ladon y la R-Court Siempre azul, mírate en Yon Diancourt A correr todos los likes y PDR, ahora sonre Llego pa' la disco, siempre partiendo la pista Tengo parte de gata que ya tengo en la lista Luego coro con giles, mejor que ya no me exista PDR es a mil y directo a la conquista Ahora su gata me pasa extrañando Parte de esos dos videos, la que me pasa enviando Dice que solo a su casa se tiene quedando Mientras se quita toda la ropa, quiere que le meta a Kangoo Llego pa' la calle, mami, ando dentro tú Anocho y yo tú de dónde y abusa Dice que me gustas tú, decidí apagar la luz Pero comerte ese culo, chocolate como Majin Buu Vente, estoy loco por verte Ya quiero comerte, mami, que apaguemos la luz Te gusta como te penetro, no ando con la recto Hoy día me puse la luz Morena, chocolate, pelo, color Majin Buu No importa si está el polo de la U Si lo que yo quiero es romperle ese culo Pura buena vibra, no quiero reború Hoy salí con mi combo A los giles no los nombro es que lo tengo Abajo de los hombros recogiendo escombros Cuido a que no respondo a tu mujer Se lo metes hasta que me pasó Guacamayo Tiro fuerte y no fallo, nací para el 9-3 Por eso soy un gallo, me dicen Maguin Poderoso como un rayo, si no me conocen mi nombre es un rayo Yo lo polo lo es puro, pero aquí le puse la B mayo Que no se pase listo, que de uno lo desmayo y le apagamos la luz Fuck you ¿Por qué no le cuentas que es la que llamaste fuiste, dude? A la gata en el party la perreamos sin luz Ella sabe que en lo oscuro le doy más duro que tú Es que tú sabes que yo soy el que te asusta Aquí perreando en la disco, mami, conmigo te bota Eso no es loco, se va, tú te sueltas y te alborotas Yo te prendo un feeling pa' que te suba la nota, Mike Te quiero asustarte, Mike, desnudarte, Mike Ya tú sabes que encima de mi nepe estáis De a poquito, de a poquito, yo te voy a desnudar Ese panty pa'l lado, yo te lo voy a tirar Quiero asustarte, Mike, desnudarte, Mike Ya tú sabes que encima de mi nepe estáis De a poquito, de a poquito, yo te voy a desnudar Ese panty pa'l lado, yo te lo voy a tirar Llego, Jaimito, la mupi A la gata me manda a mí la ubi Quiero que me mueva la bubi Vamos pa' atrás, que llegaron los del 35 y 36 Somos los sensei, venimos de abajo Vamos encaminado como rey Ey, vente pa' acá, ponte friki, 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 friki Tornas a la gata fuma de la mata En el vasco las bastas Los vecinos que la miran con un caderazo Ella nos mata Ella está quitándome el estrés No la olvidaré Cuando de la limpo escuche mi top fight En el Spotify, Mike, tú le dais A los giles, dile, chao, no le dais Estáis secos, no sanay Un, 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 dos, tres Está tú moviendo ese cusilu Ponte pa' mi suco flash haciendo cash, cash Ella quiere que la quiere porque sabe lo que llevo Me la vivo positivo, andame activo, andamos activo Donde doy la mano, en la cobla Eso se llama hermandad A los giles que andan con la veleidad Dejamos en palidad Hasta hagamos un perreo nitido Que andan con la veleidad Dejamos en palidad Hasta hagamos un perreo nitido A la gata En el party la perreamos sin luz Ella sabe que lo juro Le doy más duro que tú Salgo pa' la calle mami Ando bien soltú Anoche yo tú dejo un déjà vu Sabes que me gustas tú Vení a apagar la luz Quiero comerte ese culo chocolate Como un magic bubu Salgo pa' la calle mami Ando bien soltú Anoche yo tú dejo un déjà vu Sabes que me gustas tú Vení a apagar la luz Quiero comerte ese culo chocolate Como un magic bubu Jaimito la movie Pa' la gata de la Navi El hijo de puta Jumpy Luca Nieto PDR San Gelir Luca Luca se va Para toda la tienda D-Flow El especialista Con los matatán Y en ese Y los malinches in the house La nena dice que le gustan los lujos Yo le digo aguja que pasarán por ti la tajo Pa' que nada pasa y si algo pasa Mírame bien fija los ojos Tanta que bien rico cojo No te me enojes y me voy bien lejos Tú eres mi bruja anti-lay, anti-rana, ensimador distinto toda la semana. Sube foto en Brickle, bruja me saca de la casilla como Iker. La Madonna tiene su amiga de triple, yo su shooter, su sica, su sniper. Yo bajamo' el Calvin Klein con el header claim de la X-A por OG. Lejos por Lay. Salió Hamper, Chapp por la James y la vaciamos los tiros pa' la face. Yo eres mi bruja, yo soy tu brujo y se me mojo. Oh, 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 ah. Y yo que soy un yalo, y tú mi demonia. Mami no mira el reloj. Oh, 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 ah. Tamo' en el bro, carguen la droga, en la X-A estoy a tío con mi globo. Trae el spray, la mezcla con el cirujo, los dejamos lleno de agujeros como la cruz. No, 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 no. Ladies and gentleman. Let's get ready to Rumble. Mi R parece Rihanna morena con dos tetotas En el pacucha, arriba de cinco sotas Dream high, arriba la nota Romano from my weather, no hay ni una derrota Never sleeping, always cooking En my gun todos estos son chukis El infra que pronto será el rookie We are a bandit, we are a fucking Con la familia gastando los racks En el backpack, la bill y la clac Hablamos con las manos toditos en my gun Esta mierda es fruto, los míos hacen pan Como Ferrari no metemos plata en comercial Aquí todo es orgánico Usted no tiene miedo, lo que tiene es pánico El chico soñaba con billetes en abanico Los R son de hierro y las clopes son de plástico Estamos en el club, traje la group De la X6 y a tío con mi group Traje el spray, la mezcla con el ciruro Deja más lleno de juguero como la group Estamos en el club, traje la group De la X6 y a tío con mi glove Traje el spray, la mezcla con el ciruro Los dejamos lleno de agujeros como la group All the Prada, las perras son todas caras Mis negros con la mascara, yo no juega, te dispara Bang bang, all the real gang in this bitch Mi negro es Miami Beach No de viaje, pollo saque, se los traje Mari pa' que te relaje, estamos al to' kilometraje Par de kilos que le traje, perras de alto voltaje Vive en una peli, este cortometraje Gang, gang Fumando low con el bejo G Flip a to' mi gym, mientras yo en la stream Mira to' mi dream, mira to' mi ice Mira to' mi hielo, yo culiando una modelo En cuatro colas, carmelos, luz y piforraba en cuero Ahora me chingo a la que quiero, la chupa y nos pone perro Vamo' en el club, puro este club Aquí en el plas, tamo activo pa' la logo Déjame el spray, la mezcla con el sedo Los dejamos llenos de agujeros como la group Vamo' en el club, puro este club Aquí en el plas, tamo activo pa' la logo Déjame el spray, la mezcla con el sedo Los dejamos llenos de agujeros como la group Manan a quien puda, huelen, cana las moscas Tu perchamos entero, le decimos más que corta Pistola larga y pistola corta Hago lo que quiero, por eso no me soportan Pútanse pa' acá y rebotan terrile fuerte Por redes son matones, pero dímelo de frente Los pacos me siguen, saben que soy delincuente Pero yo nunca les paro, aunque me griten, detente Yo soy mengonero y rojo con hambre Cuando me sigo, me paro otra vez Yo veo lo que tú no ves Ando con la toro, bravo y mi puta en la infrarre Y le quieren verme fome, pero le sale al revés Estamos en el club, traigan la group La X6, estoy ativo con mi group Traje el spray, la mezcla con el ciro Los dejamos llenos de agujeros como la group Estamos en el club, traigan la group La X6, estoy ativo con mi group Traje el spray, la mezcla con el ciro Los dejamos llenos de agujeros como la group Los peines de gineo, todos los lacotes La mafia como pa' los tiempos de porter En la motora te damos con los trajes de motel Salimos todos espistoleados con mi henga en el bloque Esto es mafia flow, Sosa Pa' los coblaos le tengo una carroza Vida de gastero, una vida peligrosa Vida pa'l enemigo pa' que da como la cosa Si solo tumbamos la callosa Máquina de guerra flow, el ponta Aquí solo no se unen en contra Alto calibre como un podcast Venimos jodiendo de los tipos de los Nokia A la glopela puse a batera La expresión en la de la Ribera El video con un flote de allá afuera De esos chinas y se les fiera Por eso los patos no estamos chastando a batera Lo hacemos hoy, de fondo suena Goku Yuela, no piensas en mí, yo sé que sí Por eso tú estás suelta Enrolamos uno, en el segundo está la vellaguera Bellaquera, chingajera, la noche estera Vente nena, pa' que el playta a ti te descandela Te llevo pa' la playa, lo hacemos en la arena Y enrolamos uno, en el segundo está la vellaguera Bellaquera, chingajera, la noche estera Vente nena, pa' que el playta a ti te descandela Te llevo pa' la playa, lo hacemos en la arena Y enrolamos uno, y no hacemos uno Nos comemos en medio del humo Yo tengo lo que no tiene ninguno Pa' que te venga bien tranqui, seguro Pa' pegarte como es, tú eres maldita, eso yo lo sé Te moviste con ese escote que me dejó chacón Cuando yo te choqué Pa' que te pegue fumando gelato Vente que ya no ando pa' todo Pa' que pasemos hace un buen rato Y te saques la ropa y los zapatos Y enrolamos uno, y no hacemos uno Nos comemos en medio del humo Yo tengo lo que no tiene ninguno Pa' que te venga bien tranqui, seguro Lo hacemos hoy, de fondo suena Goku Y vela, no piensas en mi, yo sé que sí Por eso tú estás suelta Enrolamos uno, en el segundo está la vellaguera Lo hacemos hoy, de fondo suena Goku Y vela, no piensas en mi, yo sé que sí Por eso tú estás suelta Enrolamos uno, en el segundo está la vellaguera No me olvido de tu booty, beba mándamela O y me la tiro corriendo Ese día hasta si aú ya estaba amaneciendo Yo te estaba dando y tú te estabas finiendo Como te gustaba en todas las posiciones Esa noche fumamos, compartimos los blones Tú querías conmigo y tu amiga y sola con él Yo me acuerdo de ti cuando un tema ñengó pone Yo me acuerdo de ti cuando un tema ñengó pone Como te gustaba en todas las posiciones Esa noche fumamos, compartimos los blones Tú querías conmigo y tu amiga y sola con él Yo me acuerdo de ti cuando un tema ñengó pone Lo hacemos hoy, de fondo suena Goku Y vela, no piensas en mi, yo sé que sí Por eso tú estás suelta Enrolamos uno, en el segundo está la vellaguera Jaja Me gusta mami ese bikini Vive en condominio fina y se llama Trini La maíz de plata guía un lambordini Luego a su prima y a su amiga para hacer Ay que lula es mami ni mini, mamá Siempre molusa bikini, kini, mana En la playa te atiraron sea la morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda es esa mini mini Mamá siempre molusa bikini, kini, mana En la playa te atiraron sea la morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay ay Como me gusta esos mini cuando modela los mini Si me llama a su casa yo va a robar Con la fila como un lamborghini Los zapatos lo infutini Se sacó el bikini y se puso la faja Y me llamó pegao Y es que a ti te gusta el nico El que hace plata en la calle de cabrón chico El que te bajaba ese mini de batipo Y ahora es que estamos pegados los dos Y me gusta ese mini mini Mamá Vente conmigo yo en uno por goma Me gusta ese mini mini Es tu vela Si yo te conozco de menor edad Vente de acá weje bota caca Esa que es la ya esta bellaca Vino como un lambos pero en la noche es plata Si supieran como en la cama me lo derrapa Muchos la conocen pero no encuentro patas Tu mami no pelea en short party con to' mi diablota Ya tu que se suelta La bajamos pa'l punto de venta Y le damos cango pa' que la presión sienta Hierarca Hija de un narco ampón La bajo de San Coyo pa' la jala Sabes que soy un loco que pa' acá me joran pa' la Calamelo, paramelo Que hoy día tu salís de cola para de la pala La pampara prendía El cuello y las billeteras tan maldías La calle es de nosotros pa' si tu no lo sabías Mi clope con intención y le puse pa' melodía Brrrr Oye, punto, jose, que vamos del calentón y los demonios Hoy somos adictos al fuego Te quito la mini parda Tu eres mi diablota, en tu firm no me quemo Brrrr Te gusta el perreo, no te hagas las totas Sabes que tenemos pa' gastar Por eso se monta, tiene un par de balas En la guata loca Se han puesto mis contas Date vueltas pa' alante contra la pared En los party, andamos guaganes No pa' que estés, tape la botella de tape Seguimos con fe, por eso nos andamos pa' tofe La que te quiere tirar, me la tiré Ay, qué linda es esa mini mini Mamá, la tengo en piscina sin bikini Mamá, mientras te rompo ese culo Me pego la quema Ese culo está natural, no está relleno Ay, qué linda es esa mini mini Mamá, siempre en molusa bikini, bikini Mamá, en la playa te atiraron Sala morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda es esa mini mini Mamá, siempre en molusa bikini, bikini Mamá, en la playa te atiraron Sala morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ey, ey, ando random, el tele de llamaco Porca y lo quije Que Don Choro dirije Colorcito pa' una dice Blanco, negro, no camino con grises Con el puro cordón que tengo, hago que se tapice Se lo mueve mami, como se ve de ticto Quítalo como reina y tu cuerpo de visto No trago mini mini en punta hasta la visto Se hacen todas las difíciles, pero pa' que haya listo Ese potito lindo no cae en ese packaging No es existo operado, se lo hizo en el jean Pero esta bucha rica corte Cali y Medellín Le doy a los Jairo Veras lo matón A los Jairo Veras lo matón Ay, qué linda es esa mini mini Mamá, mirala sentada en la arena Se montó en la Mercedes que extinta Y sintió la cuarenta con Chadasta Y la llevo a mi casa pa' que sepa lo que pasa Leí duro mientras quemen los de raza Enemigos pa' la masa Sobran balas que los traspasan Yo siempre ando con Abraham Wayne Estamos sonando en la NASA de Jairo Veras de Viña Escuchándome de mis en cariña Pasecito de mango de piña Corte brasileña pide caipiriña Caipiriña Ay, me gusta esa mini mini Viajando pa' la Europa yo me veo contigo, beba Esa lencería que tú tienes A mí me tienes muerto, me deja loco, ma' Y me gustaría explotarte los cachetes Te gustan los sus treques, treques y que bien le metes Bailando este reggaeton en mi habitación Me enamoraste con tu tembleque Raka, taka, taka, perreo, te la mata Tajando a lo mataste a tan Saiyan Dime si tú estás loca como yo Que yo voy pa' allá pa' hacerte el amor Saiyan controlando el kit Puro cae salata, puro 4-7 Beme a los 17, un Bugatti a los 27 Imagínate tú y yo en un deportivo Saiyan siempre contando efectivo Ay, qué linda esa mini mini Mamá siempre es molusa, bikini, kini Mana en la playa está tirada, bronce a la morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Qué linda esa mini mini Mamá siempre es molusa, bikini, kini Mana en la playa está tirada, bronce a la moderna Y combina con el sol, con la playa y la arena No hay que arriesgarse, te besa a mini Se le nota a los bikini, lo leeway y esquini Pa' guardar la glopeta mini, pa' tumbar el cine A todos los metes giles, aquí somos puros Winnie Por todos los Lamborghini, controlo mi city Este el motherfucker Remy, ella quiere vacilar Con lo que la llevan en Chile, yo tengo una que lo mamá Mientras me enrolo un feeling, hago lo que quiera Después te la mando en un Diddy, cuento el rack Vivo chilling, la de plástico killing Ella tiene en el culo tatuado, hello kitty Yo caro como la mirito, realna de TV Se picaron porque estoy haciendo plata del libido Si van a subir que calen, cuidado con lo que inhalen Porque esa gata mía no me importa que a corralen Me conocí en TikTok con un video del challenge Ahora que la probé, estoy vivo, que saco más valet Me, 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 me encanta esa mini, mini, mini Usa bikini, yo sé Lo que pasará adentro del Lamborghini, tal vez Yo necesito un mapa y lo encontré Tus pasticitos vieron Martini, lo busqué Bendita sea la madre que te parió Cuando tú supo que andabas conmigo, le adió Ahora se repite todo lo que te barrió Ella no va pa'l gimnasio porque conmigo se pasa haciendo cardio Dímelo, chamaco, que andamos conmigo Ella combina con su tence Ese booty que tú tienes no cabe en un ser Por un puro party privado cortetear Que andas con role malvado, no con Casio De los que vendió en tu peré Me dio llegar con el convete Morena en mini anda al carete Ya no se tira la arena Ahora se acuerdan los billetes Antipago por el despido, el grillete Ese culo está shippeado, combina perfecto con mi fullete Envidiosos giles con demas Porque no adueñamos de la baby el sistema Están mirando malo cual es el problema Pegamos solos y ahora le hicimos ritme al tema Y esa mini mini Y ella es la que me mata Enrola fuma de la mata Chambeando me cuenta plata En la cama es una sata Sata, senda putona Bajando pa' la playa con mi cuarentona Huele el bico en la pana volao' en clona Reventando a la mini de la típica En su historia me misiona Brrrrrr Cardo on the beach Rumbón, llegamos a la turbo fuerte Si nos miran feo aquí se lo hacemos short La verdad prende, siempre se te cripte en vio Vamos a la banda como arriba un asesor Ya apuntamos con el hacer de la corte Andamos pa' calú, andamos pa' de bajo el sol Tu perro le paro y la pongo fort Y una poca palabra para un entendedor Dándole color, y un color pa' que nos razones Tenemos hecho, también tenemos razones Si mando yo la estoy jugando con sus pezones Con los menores y días haciendo unas misiones Ey, par de persecuciones Par de persa, pa' que se impresionen Se muere todo, que me mencione Como dándole el corte, ma' como se supone Na, 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 na Que yo se lo hace de gana Si yo sé que ustedes son gana Y le hago sonar el ratatá No hablen así, na, 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 na Que yo se lo hace de gana Si yo sé que ustedes son gana Y le hago sonar el ratatá En las primeras divisiones, ma' pa' que tú te des cuenta De lo que aquí baja Estos andan pa' la maja La falta de gana Black people, famos de la maja No paja, na, no paja n' hip Alita, peta el torque Son choretes pero tupe Como que se les viene el contragolpes Apoca Luz, bajo la glu, glu U.I.C. Bubba Luz, lo sé, Psycho Social, mi club Ya tu jaula tengo en nube, en nube, en nube, en nube, ah 6-5, la puta se insinúa, ah, uh La gata está piquetú, ah, ah Te robo y pa' la azúcar Na' de na' y na' 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 Que yo se lo hace de pana Si yo sé que ustedes son pana Y le va a sonar rata-ta' No hablen así na' 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 Que yo se lo hace de pana Si yo sé que ustedes son pana Y le va a sonar rata-ta' Te estoy pensando Nuestra canción favorita Escucho en los Airpods Le dejé una nota de voz Y espero que me digas algo En mi mente todavía No sabes cuánto No pensé que tanto Quiero comerte la boquita de un mordico En el celu me guarda solo con el aterico Capemona y vamo' na' gozaki Al lugar que tu damaso ya pito Mántate como una to' aguasaki Pero nuestro que no quede el registro Hoy no soy pa' un valio pa'n ti Ni mi leyendo como Bugatti Clasetezo y Anamichi Sakuraji Mira con mi Tepa Inyaki Te parreaba en una disco por Tokio Si te quiero, como no, eso es obvio Te lleno el cuello de accesorio Siempre vuelves a mi como un yo-yo-yo-yo-yo Mamá tú te lo traes Me lo lleves de su casa a la nae Procura que tu mamá no se entere Procura que tu papá no se enfade Para que experimentemos Y no se entere nada de lo que hacemos Que a la yerba la prendemos Y luego nos ponemos obsceno, eso ya ve Quiero comerte la boquita de un mordisco En el cielo me guardas solo con el asterisco Capemona y vamona vas a seguir En lugar que tu dama soy a pito Mantente como en autoaguas aquí Pero necesito que nos quede el rejito Capemona, mantiene que tu vas Y si te vas No quiero que tu vuelvas Y me ves con otras Pero que no te ofendas Yo era tu rey Y tu eras mi reina Me llamas borracha Porque aun me recuerdas Y si te vas No quiero que tu vuelvas Y me ves con otras Pero que no te ofendas Yo era tu rey Y tu eras mi reina Y me llamas borracha Es porque aun me recuerdas Ya no quiero que me llames nena Ya me escape de tu cuarentena Como dijo Robertito Yo por ti rompí cadenas Es que tu fuego mami no quema O la sangre no corre en tus penas No se que paso contigo Pero juro no quiero que vuelvas Me manda mensaje a las 3 AM Que me quiere de vuelta en sus brazos Me dice que yo soy tu nene Pero para mi tu eres su fracaso Si me dan ganas de que ella vuelva Pa' hacer lo que se llama en el cuarto Pero no se si eso conviene Porque la verdad es que ya no te aguanto Ya no insistas mas No quiero que vuelvas Te dejo en libertad Librame de esta condena Y si te vas No quiero que tu vuelvas Si me ves con otras Pero que no te ofendas Yo era tu rey Y tu eras mi reina Si me llamas borracha Porque aun me recuerdas Y si te das No quiero que tu vuelvas Si me ves con otras Pero que no te ofendas Yo era tu rey Y tu eras mi reina Si me llamas borracha Es porque aun me recuerdas Quería respirar tu mismo aire Pero conseguí llenarme de tus desaires Quería tatuarme tu iniciales Pero que puedes ir bebe Ya chinga tu madre May me equivoqué Pensé que eras de final Querí que eras mi todo Pero no fuiste na' Mejor te borro tomando No me atrapó ni cagando Me voy pa' la disco Aunque me sienta muy mal Me borra el minuto cero de mi mente Con el de mazana Corté por lo sano Y que rico se siente Hacerlo con otra diferente Desde que yo salí pa' la discoteca Con otra que le gusta la IECA Yo pensé que lo nuestro era pa' siempre Pero tú me saliste chueca Y esta está ella completa No me piden a me respeta Aunque yo me la pasé lo que ando Con otra monta en mi hipeta No caigo más Esto juego más de verdad Por más que digan tus redes Que están bien a mí Nunca tú me olvidarás Salí así calao Con otra a mi lao Olvidé el pasado Planchao Contando billete Con puro malmeque Y cuatro siete Que en la calle facturando Si no es con mujeres Estoy con el combete Guete Jairoera May me equivoqué Pensé que eras de final Creí que eras mi todo Pero no fuiste na' Mejor te borro tomando No me atrapó ni cagando Me voy pa' la disco Aunque me sienta muy mal Ha habido una perra Y me la paso culiando Con Tommy Negro Pasamos controlando en el bando Estamos los kilos vendiendo La perra se pega Las cifras subiendo De menores que me gustan Esa puta fácil Esto de extraer los bloques Pa' nosotros AC Nunca crean en la puta Te dejan en crisis Ando con mi Damon Todo activo con la Gleazy En la calle todo, todo Nos buscamos el peso Conocimos hasta tu tío El que te corta el queso No queremos forma, no No queremos de eso Queremos dinero Queremos mucho cash A tu perra la tengo A grabar con el flash Dice Dice Grr 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 Me paso en el barrio Quema doblone Como se supone La Jordan tiene que ser Toda de caja Como se supone Si vamos pa' la disco Es pa' botar plata Como se supone En la calle vivimos en la trampa Tenemos la cone La Gleazy apuntando a tu cara Tú la sacas y no disparas Esa perra me lo para La combi que tengo es cara No le llegan a mi barra ¿Por qué? No andamos con el mismo énfaso Suenan los chimbajos La hueá se puso tensa Lo dejamos de claro Nunca más pobreza Uno a siete Blo puro ninja La sangre pesa No me salgan con esa Cuando salgo pa' la calle Mi vieja me reza Sabe que andamos arriba De lomba Y que pa' los doblados Jamás se endereza Brr Llamamos riqueza Puta culona Con calle princesa Brr Esa solo se parte Mil locos Estas no se besan Brr Se montó en el Panamera Sabe lo que le esperan No se desespera Y una taca perra Porque sabe que la tiramo' Estrema Yo sé que le encanta Pero no anda con cualquiera Bajo en el Panamera Dos cincuenta por la carretera Se lo pone Jairo Sabe que es solo de la nueva Pasa el tiempo Y toda la nave se renueva Sabe que todas las combinas Los son nuevas Seguimos metiéndole mango Jaliendo los puertes A ver lo que cargo Me ven bajándome Y en peladurango Bajándole la gama Y los menores Andamos con tanto Efectivo La pelada Equivo Seguimos positivos Pa' super atractivos Sector Norte Sector Sur La glopeta Full Full Ellos talaron de calle Pero no tienen el pool Mami, vámonos en un tour Pa' Madrid o Singapur Andamos rompiendo la calle Como Jorda Los Bulls Lo importante es ser más perre' Tenemos acá también los R's Tu perra es una loca Es el giro al cierre' Bajando del oriente Te gire más a perre' Estamos burlados de la policía Haciendo plata estamos nocheiría' Siento en el meche fumando maría' Ahora me tira la que no quería' Se montó en el Panamera' Sabe lo que le espera' No se desespera' Ella no toca a perra' Porque sabe' que la tiramo' Extrema' Yo sé que le encanta' Pero no anda con cualquiera' Y esto es sencillo' Vamos a ser los míos' Dime cuál te gusta más' La quintola de bolsillo' Ando en la porcheta' Pa' que venga pa' acá' Y yo que ando' Con ganas de quitártelo' Bellata' Si pedazo' pa'l que te vire' Tú te venta' que entre miles Sabes que conmigo tú te la vives Fuse pequeño' pero estamos en Chile Vente pa' que bastemos los Benjamines Frank Team Nosotros controlamos el rating Si igual pa' con el Yunnan o Yankee' Las nenas se vienen con nosotros No con el One Bay Sino en el C-43 Todas las glos son de fulete' O en el meche las explote' Y saco la versión MG Y salgo bendecido' Buscando, buscando lo mío' Seguimos medio del lío' Con una glos que da calofrío' Ey, ey Jairo Vera Dímelo Chigualfa Yunnan Yankee La Nueva Sangre Siempre andamo' con Abraham Wayne Riera Antio' Los ratones Mujer Dímelo, Guique Dímelo, Gallito Vierta Dímelo, Shukki Dímelo, Shoga Dímelo, White La anda completa, hiera Otro día, otros barlos Puros menores, artificiales Pa' que te enamores Nos miro como ya la hiera